Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, como ustedes saben Will Charming no va a tocar esta noche pero tenemos a Closer to Hades que es una banda demasiado dura y ahora nos hemos matado y esta mierda, coño su maldita madre todo María Mamagüevo la próxima canción se llama María Mamagüevo ¡Ey! Esto está muy apagado vamos vamos que esta canción es durísima vamos a activarlo ahora ustedes verán, vamos a activarlo ¡Gracias! 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 ¡Duτεir Games! ¡Súperice Cars! ¡Magic! ¡Un inventario! ¡Gracias! ¡Suéltima! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!